Viene Jivá, mi gente caminando por esta ciudad Migrantes, itinerantes, buscando trabajo y dignidad África, América, Asia, en todos lados la misma gravedad El imperio dice no quererte y resulta ser lo más conveniente Alejado de tu pueblo, con mucho riesgo de muerte En la bestia tú vas, sin saber si algún día tú regresarás a casa O si a tu familia verás una vez más Y yo me pregunto, ¿por qué lo sigues intentando? Si puedes ser víctima del crimen organizado Los milicos, policías o la indiferencia que se vive a diario Y tú me respondes, que tu barrio es más precario Abundando los abusos, mafias y sicarios Cruzar una o más fronteras, vale la pena por mejores salarios Escucha gringos, solo queremos un trabajo Vienen y van, los migrantes buscando mayor dignidad Porque tú gobernante, vives campante Solo prometes y no te importa ningún cuadrante Político sucio, farsante, ni estudias, ni trabajas Eres todo un chupasangre Mi pueblo, vive oprimido Soportando hambres, violencias y castigos Te digo, todos los migrantes son tus amigos Viene y va, toda mi gente Viene y va Viene y va, buscando trabajo y felicidad Viene y va, escapando de la realidad Viene y va, lucha poder con dignidad Tiempos modernos, nuevos cuadernos Escritos por individuos cada vez más complejos Sujetos al entorno que hoy nos deja perplejos ¿Complejos? ¿Complejos? No, esta vez menos Ese monstruo ya ha partido lejos Este chaval que viene a cantar La tierra, el agua, el fuego, el viento Estamos dentro de este planeta Donde yo vine a volar, vine a reír, vine a llorar Vine a cantar, este chaval sí que vino a cantar Observando a aquellos que todos lo codician Un sistema que ridiculiza, que idiotiza Abre los ojos, el tiempo corre pronto Vienes y vas, gozando vida, felicidad Viene y va, toda mi gente Viene y va Viene y va, buscando trabajo y felicidad Viene y va, escapando de la realidad Viene y va, lucha poder con dignidad Cuando pasan en el tren no los maltrates Y inmigrantes en tu casa hay familia y bastantes ¿Recuerdas cuáles son tus raíces? ¿De dónde provienen tus padres y todas sus cicatrices? No siempre vivieron aquí en este barrio Porque en sus lugares de origen no había ni salarios Y inmigrantes se convirtieron, oh, tú piensas lo contrario Las reflexiones vienen de la mente La vida es corta, no pierdas el tiempo Haz lo que vienes, no seas demente La luz, el espacio, el tiempo, cuida tu cuerpo Las reflexiones vienen de la mente La vida, la vida, la vida, la vida, la vida es corta No pierdas el tiempo Viene y va, toda mi gente Viene y va Viene y va, buscando trabajo y felicidad Viene y va, escapando de la realidad Viene y va, lucha poder con dignidad Viene y va, toda mi gente Viene y va, venga y va, buscando trabajo y felicidad Viene y va, escapando de la realidad Viene y va, lucha poder con dignidad Viene y va, para cá Viene y va, bueno, vive tanto